Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto un pez como este? Parece salido de una película de terror. Por su aspecto, su forma de moverse, y esa boca que abre y cierra sin parar, muchos piensan que es un animal peligroso, que es un monstruo esperando en la oscuridad. Pero no te preocupes, la realidad es muy distinta. Este pez pertenece a la familia Muraenide. ¡Sí, una morena! Vamos a conocer mejor a estos increíbles peces. Las morenas viven en mares tropicales y templados de todo el mundo. Durante el día se esconden en cuevas, grietas o entre los corales, y por la noche salen a cazar. Se deslizan entre las rocas casi sin ser vistas. Sigilosas, precisas. Y esa boca siempre abierta no es una amenaza, así es como respiran. Abren y cierran la boca para hacer pasar agua por sus branquias. Es su forma de respirar. Las morenas son depredadoras nocturnas muy eficaces. Cazan peces, pulpos y crustáceos. Gracias a su gran sentido del olfato, pueden detectar presas, incluso en la oscuridad total. Como depredadoras cumplen una función vital. Mantienen bajo control a las poblaciones de otros animales. Y así, el ecosistema marino se mantiene en equilibrio. Pero hay algo aún más sorprendente. Aunque son cazadoras, las morenas también cooperan con otros animales. Tienen una relación de simbiosis con pequeños camarones limpiadores y con peces diminutos como los góvidos. Estos valientes aliados se acercan a la morena. Algunos incluso entran en su boca. Se mueven entre sus dientes, buscan parásitos, limpian heridas y hasta las branquias. ¿Y la morena? Permanece quieta, abre bien la boca y... deja que trabajen. Es un pacto silencioso, una alianza bajo el mar. La morena se libera de parásitos y los limpiadores consiguen una comida fácil y segura. ¡Todos ganan! Y algo importante, las morenas no buscan atacar a los humanos. No son monstruos marinos. Una morena sana, si no se siente amenazada, simplemente te ignorará. Son tímidas. Prefieren esconderse antes que enfrentarse a un buceador. Si alguna vez muerden, suele ser por defensa o por accidente. Por eso, nunca hay que molestarlas. Y mucho menos, darles comida. Las morenas son esenciales para mantener el equilibrio natural de la recife y de los fondos rocosos donde viven. Son fundamentales para la salud del océano. Así que ya lo sabes, la morena no es un monstruo. Es un cazador paciente, perfectamente adaptado a su entorno y forma parte de una red trófica sorprendente. Espero que después de este reportaje veas a las morenas con otros ojos. Con respeto, sí, pero también con curiosidad y con admiración. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!